Señoras y señores, tomen asiento un rato, descansen, les tengo que contar cuánta plata se llevan los cinco bancos privados más grandes de la República Argentina con las operaciones que les regala el Banco Central con la Lelix. Estos son los bancos privados más grandes del país y este es el stock de Lelix que tienen en su último balance presentado. A algunos, como cada uno tiene su vida individual, pero a algunos tienen el resumen financiero al 31 de diciembre y a otros los tienen ya del primer trimestre del 2022. En miles de millones de pesos, el Banco Superville tiene 19.000 millones de pesos puestos en las Lelix del Central. El Banco Macro 132.000 millones de pesos, el BBVA 263.000 millones de pesos, el Banco Santander 63.000 millones de pesos y el Banco Galicia 181.000 millones de pesos. En total, solo estos bancos, faltan más pero nos concentremos en los más grandes, solo estos bancos tienen puestos en Lelix 658.000 millones de pesos. Eso va rindiendo al 49% anual, es plata de los ahorristas, es plata de los argentinos que la ponen a laburar en el Central. Como nos informaba Juliana en una de las últimas conferencias, hasta están trayendo dólares para pasarlos a pesos para hacer esta operación y después lo sacan, lo que va a ser un problema tremendo, una bomba atómica en la economía argentina. Fíjense, los intereses del 49% anual de los 658.000 millones de pesos puestos en Lelix son 332.000 millones de pesos, 332.000 millones de pesos que el Central emite hacia los bancos, ¿no? Esa sería la lógica, 332.000 millones de pesos al cambio oficial de 117 pesos por dólar representan 2.837 millones de dólares, ¿no? El equivalente a 1.134 hospitales modulares COVID, el equivalente a 110.666 Fiat Cronos, por supuesto 0 kilómetros, y el equivalente a 34 cazabombarderos F-35, ¿no? Como para ponerles un dato para que ustedes tengan idea la plata que el Banco Central de la República Argentina le está regalando a este conjunto, a este paquete de 5 bancos privados, ¿sí? Reino Unido tiene 14 cazabombarderos F-35, 14. Está encargando para el año 2023, 48. El Banco Central de la República Argentina le está regalando el equivalente a 34 cazabombarderos F-35 a esos 5 bancos privados. Si ustedes quieren ver una dimensión de lo que sería una Argentina que en lugar de darle la plata a los bancos la pusiera al servicio de los intereses nacionales, así es como se ven 35, 34 cazabombarderos F-35, ¿no? Este es el volumen de dinero representado en poder militar que le está regalando el Banco Central de la República Argentina a los 5 bancos privados más grandes. Me gusta mucho hablar de economía con gente que viene de otras corrientes, ¿no? Corrientes de ingeniería, de la parte militar, de la parte de defensa, de contadores, ¿no? Y hay una definición que la gente con la que hablo tiene que es que Estados Unidos, ¿cuál es el respaldo de la moneda de Estados Unidos, no? ¿Cuál es el respaldo del dólar? Y normalmente me suelen responder que el respaldo del dólar son sus fuerzas armadas, ¿no? Bueno, me parece que 34 cazabombarderos son suficiente respaldo para una moneda, ¿no? Espero que les haya resultado de interés y espero que la conducción argentina tome un poquito de nota sobre lo que está sucediendo con el tema de las leyes.